Hey que pasa gente, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión como pueden ver en el título La configuración de Grefg para Fortnite, cabe aclarar que esta sirve para todas las consolas Y pues si, despecifican consolas, la podemos usar en Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch Ahora, yo sé que a muchos de ustedes les frustra que ven un video de configuración y les muestran todos los datos hasta el minuto 5 Aquí no vamos a hacer eso porque en el Gorila Soviético nosotros respetamos sus tiempos Así que bueno, sin nada más que decir, tienen en pantalla toda la configuración de Grefg Aquí les estará apareciendo y pues bueno, ahí ya tendrían todas las sensibilidades y todo eso para sus consolas Datos adicionales que les doy es que Grefg usa Constructor Pro y también en los botones customizados O en los botones personalizados, tiene el botón de edición para editar la construcción en el stick de correr Así que bueno, una configuración customizada bastante rara esa del stick de correr Pero bueno, cada quien se adapta a configuraciones diferentes Yo lo que les recomiendo es que jueguen con Constructor Pro y con la configuración de sensibilidades que les mostré en el video Realmente, si ustedes no se adaptan al botón de edición en el stick, pues no lo hagan Simplemente pónganlo en el que ustedes más se adapten Pero para rapidez yo les recomiendo que pongan un botón específico para edición en el botón que ustedes más les acomode Pero bueno, esa sería básicamente la configuración Pero si ustedes quieren saber un poco más de esta configuración de botones Quédense en el video porque les daré algunos datos La estuve usando durante un periodo de tiempo bastante largo Y me di cuenta de que principalmente esta configuración de botones se basa en precisión Así es, tiene una sensibilidad bastante baja a comparación de otras sensibilidades que tienen 8 y ese tipo de cosas Realmente esa es una sensibilidad baja, lo cual no significa que sea mala Al contrario, nos va a dar una gran precisión y vamos a tener muchísima más puntería ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Pues bueno, básicamente si tú puedes mover un poco más lento el cursor Vas a poder darle un seguimiento más constante a tu objetivo Y por ende vas a tener más precisión Lo cual en este caso sacrificaría un poco rapidez a la hora de construir Pero bueno, cabe aclarar que yo he estado jugando Fortnite desde el día 0 de Fortnite Prácticamente desde antes que existieran los pases de batalla Y con toda esta experiencia de juego les puedo decir que esta configuración es de las mejores que he probado Ya que si tú estás empezando a jugar o realmente no te interesan mucho las batallas de construcción a nivel pro Es una configuración bastante buena No estoy diciendo que sea para principiantes, para nada Se ajusta bastante bien y es muy fácil de acostumbrarte Ya que no son movimientos bastante bruscos Y también vamos a poder hacer batallas de construcción bastante bien Simplemente como muchos saben si tú quieres hacer una construcción más pro Necesitas pues sensibilidad más alta Pero pues como sabemos Grefg es un gran constructor Y podríamos hacer grandes batallas de construcción con esta configuración Ya que como les digo no es nada mala Simplemente la recomiendo un poco más si estás empezando a jugar O si realmente quieres enfrentamientos en los que realmente lo principal sea la precisión Ya que como les digo esta configuración tiene bastante precisión Y que siempre nos va a ayudar a dar esos tiros certeros de la escopeta que tienen que ir a la cabeza O en enfrentamientos de larga o media distancia dar esos headshots con la SCAR Que siempre nos ayudan a eliminar al oponente Así que como les digo una configuración que tiene bastante precisión Pero sacrifica un poco de velocidad en el movimiento de juego Muy recomendable si a ustedes les interesan batallas de construcción promedio Si tampoco se quieren ir al lado pro Como les digo si ustedes quieren más un poco de construcción pro con techos y ese tipo de cosas Lo pueden hacer con esta configuración Pero yo les recomendaría que busquen una con muchísima más sensibilidad Pero como les digo es bastante buena la precisión Siempre va a estar presente cuando tengamos esta configuración Y nuestros enfrentamientos van a ir casi seguros con tiros certeros Así que pues nada gente de verdad espero que les haya gustado este video Cabe aclarar que la he estado usando poco tiempo Más sin embargo en la segunda partida que la usé me hice una victoria con 10 kills Como les digo te puedes adaptar bastante rápido a esta configuración Así que se las recomiendo muchísimo Comenten que otra configuración les gustaría ver en el canal Y pues nada espero que les haya gustado mucho el video Que lo apoyen mucho y los veo en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!